Tu amor es infinito Un amor así yo nunca he visto Tú me das más de lo que necesito Y por tu palabra sé que de tu amor Nada me alejará, nada me alejará de ti No sé lo que él emibió Porque falla allí, falla allá, falla allí, falla allá Demasiado valor él me dio Yo sentía que no era nada, sentía que no era nada Ahora sé que no hay nadie como yo Y ahora sé que soy más, yo lo sé que soy más Estoy consciente de su mano sobre mí Consciente estoy que me sostiene a mí Mi Dios que alimenta las aves Entonces yo te hago con preocuparme Que él me abandone, en qué cabeza cabe Es que de ti nada puede separarme Nada me separa de ti Aunque mi man y mi pai me dejen, tú no me dejarás Aunque nadie me dé palo, yo sé que tú me seguirás Yo sé que si el agua es profunda a mi lado, tú nadarás Y si alguien quiere cerrarme una puerta, sé que la vida Mira mi Dios que alimenta las aves Entonces yo te hago con preocuparme Que él me abandone, en qué cabeza cabe Es que de ti nada puede separarme Tu amor es infinito Un amor así yo nunca he visto Tú me das más de lo que necesito Y por tu palabra, sé que de tu amor Nada me alejará, nada me alejará de ti No, 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 no ¡Gracias!